¡Hola Labossianos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer la reseña de Q. Una serie de cuatro tomos de Tatsuya Higira, editada por Milky Way, creo que valen los tomos 850, voy a enseñar las cuatro portadas, ahí tenéis la del número 1, el número 2, el número 3 y el número 4. Es una lástima que no se aprecie hoy, pero las portadas tienen tinta holográfica, cuando les da la luz se ve como una especie de brillitos, un holograma, cada uno de los tomos tiene un patrón diferente, lo que pasa es que como hoy no entra el sol, no se ve, pero bueno, ahí está. Y bueno, Tatsuya Q, una obra de cuatro tomos de ciencia ficción. No os voy a enseñar esta vez la edición porque ya lo hice en el descubriendo, así que el que quiera ver cómo es la edición, el dibujo y tal, puede ir ahí a mirarlas descubriendo. Si os voy a enseñar que, bueno, trae la primera página a color siempre y el índice a color. Y bueno, ahora os voy a hablar directamente, ya vamos a hablar de qué va Q y contaré qué es lo que me ha parecido la obra, ahora que la he leído completa, ahí los cuatro tomos. Mira, ahí, la contraportada. Pues bueno, Q, vamos a enviar el tomo uno. Q nos narra, bueno, estamos en un futuro, no sé, no se especifica qué año, pero estamos en el siglo XXI, en el futuro. No sabemos exactamente año porque cada vez que nos hablan del año ponen año 2000 y luego ponen 2000 XX, viene como censurado, ¿no? Y bueno, pues estamos en un futuro más o menos cercano. Y bueno, después de un buen día, aparece en el cielo una esfera, negra, con una especie de ojo en el centro. A ver si se ve por aquí. Aquí está, mira, aquí está. A la que, bueno, los humanos llaman Solaris. Y bueno, pues, ¿qué tiene esta esfera especial? Está en el cielo, no saben muy bien qué es, pero cada vez que alguien la mira, lanza un huevo del que sale una criatura monstruosa, gigante, que son llamadas Demis, y bueno, que se ataca, se dedica a destruir y atacar a cualquier persona que encuentre. Pues bueno, hace 10... El mangano se sitúa 10 años después de que aparezca Solaris. Prácticamente todas las ciudades del mundo han sido destruidas, la gente sobrevive como puede, aunque bueno, esta sociedad está dividida en dos partes, la de los ricos y la de los pobres. Los pobres viven en el mundo exterior huyendo de los Demis, intentando buscar la poca comida que hay. Y luego hay una parte elitista que viven... los ricos, los poderosos, que viven en unas ciudades protegidas, con un cielo artificial, que para no ver a Solaris, ¿no? Bueno, pues, esta historia nos presenta... Nos presenta... Mejor cojo otro tomo, por aquí no se ven. A ver, nos presenta... Va, aquí, ya sé. Nos presenta a... Espera, no te caigas. Nos presenta aquí a... A este hombre, a ver... Rem, este de aquí, a ver, el de la gorra. Bueno, pues Rem Serizawa es una especie de cazarrecompensas que se dedica a cazar criminales para entregarlos a la justicia y ganar la recompensa que piden por ellos. Y bueno, pues además de esto, usa este dinero que consigue con este trabajo para cuidar a niños huérfanos que viven con esta otra chica, que se llama Maná. Que bueno, ellos, los dos, se dedican a cuidar huérfanos, los crían y los alimentan como pueden. Y cuidan de ellos. Aquí veis unos huérfanos, aquí hay tres. A ver, aquí salen mal, espérate. Bueno, aquí están todos los huérfanos. A ver si se ven. Ahí están todos los que recogen. Y bueno, pues un buen día buscando comida y tal. Pues de repente se encuentra a esta niña, que se llama Ku. Que es una chica bastante especial, que aparentemente es una niña. Pero como podéis ver, a ver si se ve aquí alguna imagen así. Bueno, pues a ver. Aquí hay otra imagen, mejor. Como podéis ver, tiene una especie de manos extrañas. ¿Veis? Y unas orejas raras ahí. La verdad es que el personaje es un poco moe, pero bueno. Se encuentra con Ku, la salva de un Demi. Y bueno, pronto se la lleva la abeja abandonada. Luego aparece en el, digamos, donde ellos cuidan a los huérfanos. Pero resulta que esta niña no es lo que parece. Tiene unos poderes muy grandes. Y es capaz de luchar contra los Demis. Y bueno, eso es todo lo... Bueno, esta historia son cuatro tomos. Y nos va a contar las peripecias de Rem, Ku, Mana y los niños. Bueno, en este mundo hay varias organizaciones que se dedican a luchar contra los Demis. Por un lado está el ejército nacional, que se dedica a luchar contra los Demis de su manera. Y por otro lado está el llamado U7, Ultimate 7. Que es una especie de ejército privado, patrocinado por las grandes fortunas. Y que, bueno, pues también se dedican a luchar. Es un grupo de siete personas que tienen una especie de capacidades espe... Bueno, capacidades. Son mejores que los... Bueno, tienen unas capacidades de lucha bastante grandes. Y tienen unas armas especiales para luchar contra los Demis. Y no os voy a contar más. Ahí está todo el argumento de Ku. Creo que os he contado más que suficiente. Y ahora vamos ahí directamente a lo que me ha parecido a mí. La serie completa. En conjunto. Pues bueno, Ku es una historia, como lo he dicho, de ciencia ficción. Tiene mucho humor, la verdad. Me ha gustado mucho el humor que tiene. No es un humor... Es un humor... Tiene bastante dosis de humor. Que son muy divertidas. Tiene personajes... Muy... Muy entrañables. La verdad es que me gustan mucho sus personajes. La verdad. Me gusta mucho Ku. Me gusta mucho Mana. Mana es una chica muy fuerte. Muy guapa. Aunque se viste siempre con una especie de chándal. Ocultando su belleza. Y luego está Rem. Que al principio a mí me caía un poquillo mal. Era un poco capullo. Pero a lo largo de la historia evoluciona. Y se convierte en un mensaje también muy interesante. Y luego están los niños. Que bueno, están ahí. Y cumplen su función. Son como personajes de refuerzo. Y bueno. También tiene pequeñas dosis de drama. Este manga. Alguna pequeña dosis de erotismo también tiene. Algunas escenas picantillas. Bueno, en el fondo es un Seinen, ¿no? Y bueno. ¿Qué decir de esta obra? Pues voy a decir... A mí personalmente me ha gustado mucho. La verdad. Es una obra que en cuatro tomos... No tiene ningún momento que aburra. Es una historia de cuatro tomos que no necesita más tomos. Está muy bien hilado todo. La verdad. Hay otras obras cortas que son tres, cuatro tomos que tú te quedas ahí. Acaban y dices... Joder, el autor se ha dejado cosas que contar. O podrías contar más cosas sobre esta historia. Esto en Q1 pasa. Es una obra de cuatro historias que es redonda. O sea, está todo bien pensado para que ocupe cuatro tomos. No hay nada al azar. Y no te da la sensación de que... Hostia, pues podrían haber hecho más tomos. Podían haber largado la historia. Nada. En cuatro tomos está muy bien como es. El final. Voy a hablar un poquito del final. Porque a lo largo de los tres primeros tomos te vas dejando ahí en el autor algunas incógnitas. Que tú piensas... Aquí esto no va a haber manera de que case. Y en el último tomo te empiezan a explicar todo. Por qué pasa todo. Te van desplegando todas las incógnitas. También hay una escena que te quedas flipando y dices... Pero... Se te ha ido la olla el autor. Pero no. Tiene su explicación. Y todo está bien hilado dentro de una tama... Bueno, está todo bien hilado dentro de una tama de ciencia ficción. No es que sea lo que pasa lógico si nos salimos de las leyes de la ciencia ficción. El que conozca... O haya leído mucha ciencia ficción. Se dará cuenta que... Todo lo que pasa aquí. Aunque a algunos os pueda parecer que es raro. Está dentro de las lógicas. De lo que conocemos como mundos de ciencia ficción. O sea que... Y por eso. Está muy bien cerrada. El final está muy bien. A mí el final me ha gustado. No me hace decirlo. Es un final que me ha decepcionado. Muy en la línea de lo que vas viendo en la obra. Es una obra que también tiene mucha acción. Muchas peleas con Demis. Muchas armas molonas ahí futuristas. Y bueno, no sé qué más contaros. La verdad a mí es una obra que me ha gustado mucho. También es verdad que la trama no es especialmente complicada. Tiene su complejidad. Eso sí es verdad. Pero creo que la obra en el último domo te explica muy bien por qué pasa todo. Y creo que todo el mundo puede llegar a entender esta obra sin muchos problemas. Incluso sin conocer lo que es la ciencia ficción. Bueno, si no pasa ese mundo de ciencia ficción. Quizá te queda alguna cosa que digas... No la termino de entender, pero... Si has leído la ciencia ficción, te va a quedar muy clarito todo. Todo dentro de esa lógica que tiene este mundo. Que no es igual que la lógica del mundo real, ¿no? Pero que tiene su lógica y son cosas que a lo mejor han explicado en otras historias, en otros libros, en otras películas o en mangas de ciencia ficción. Y por ese lado yo me he quedado muy satisfecho. Cuatro tomos muy buenos, muy buen final. Si también es verdad que no va a ser una obra que vayas a decir... Esta es de mis obras favoritas. Pero es una obra que dentro de lo que ofrece no te decepciona. Es decir... Te ofrece humor, ciencia ficción. Un poquito de drama. Un poquito de erotismo. Pero funciona muy bien como historia. No sé... O sea, a mí me ha gustado mucho. Quizá no es lo que diga. Esta obra a lo mejor la leas y dentro de un tiempo no la recuerdes. Porque no es trascendental. Pero dentro de lo que cumple lo que quiere hacer. Que es entretenerte y divertirte. Y ya está. No... A mí me ha gustado mucho. Yo si queréis... Si queréis eso. Una historia corta. Cuatro tomos. A 8.50 cada tomo. Con un poco de humor. Bueno, con mucho humor. Acción. Y como digo, un poquito de drama. Un poquito de erotismo. Muchas... Y un poquito así futurista. Porque es ciencia ficción. Pues yo me la compraría sin pensarlo. No creo... Si la dejáis escapar. Pues bueno, no vais a dejar escapar. Una obra trascendental. Que probablemente pase a la historia. Pero si le dais una oportunidad. Yo creo que no es una obra que no os va a direccionar. Viendo con esto en mente. Es una historia de ciencia ficción. No demasiado complicada. Con mucho humor y tal. Y bueno. No... Bueno. No... Voy a hablar un poquito del autor. La verdad es que... Está buscando cosas del autor. Y la verdad es que es un autor que... Entre otras cosas se ha dedicado a ser gentai varias veces. Por lo que entiendo ahora alguna sección a subida de tono. Aunque aquí no hay gentai ni es nada explícito. Pero he entendido como dibuja también los cuerpos de las mujeres. Porque se ha dedicado a ser gentai. A alguna sobra gentai. Y actualmente está haciendo una precuela de Basilis. No sé si alguien conoce este manga. Que es un manga de... Así como de ninjas. Pues ahora mismo el hombre está dibujando una secuela de Basilis. Y la verdad yo no sé. Me ha gustado mucho esta obra y... No sé. Si me encantaría poder leer alguna obra más. De este autor que tiene unas cuantas. O por qué no. La secuela de Basilis que está saliendo ahora mismo. Yo si saliera me la compraría. Que creo que Basilis en España no ha llegado a salir en manga. Nunca. Pero bueno. Es una historia de ninjas y tal. No sé. Bueno. Yo tampoco sé mucho de Basilis. La conozco con nombre y tal. Pero no sé mucho más. Y bueno. No me voy a extender más. Bueno. Voy a dar una nota al tomo. A este manga de cuatro tomos. Por mi parte le voy a dar un 8. Porque es una obra que entretiene. Que consigue lo que busca. Muy divertida. No es trascendental. Puede ser obviable. Sí. Pero bueno. Yo creo que para mí es un 8. Y bueno. No os voy a contar ya nada más de Q. Porque no tengo nada más que contar. Así que me voy a despedir ya. Bueno. Antes de despedirme. Voy a decir que quedan 8 días para el directo de mayo. El día 23 a las 9. No os lo perdáis. Si podéis venir. Para que me podáis preguntar. Interactuar conmigo. Y con otros lagusianos. Y bueno. Si queréis. Para que me podáis preguntar. Todas las cosas que a veces quedan en el tintero. Y que no queréis preguntar. Me ayudo. O no podéis. Y bueno. Ya me voy a despedir. Leed mucho manga. Y nos vemos en próximos vídeos. Adiós.